Bienvenidos a una nueva emisión de Mete Gol hace poquitos, instantes. Terminó el primer partido de esta primera fecha del torneo Primera División 2014. No se llama Torneo Transición, aclaro por las dudas, lo están poniendo en un montón de lugares y la gente repite. Se llama Torneo de Primera División 2014 Copa Ramón Carrillo. No Torneo Transición, no nada, muy bien, acá me avalan la moción. Terminó entonces, decía, el primer partido de esta fecha con muchos goles, así es lindo que arranque el fútbol. 3 a 0, Godoy Cruz, Antonio Tomba, le ganó a Banfield. Aquí no, Tito Ramírez, que la gente de Godoy Cruz lo pedía mucho, el hincha Tombino, esperando que vuelva el gol de todos los jugadores que se habían ido, con mayor a la cabeza en esta nueva etapa de Godoy Cruz. Entonces, Aquino, Tito Ramírez y Jerez Silva, los 3 goles de este... Que por momentos tuvo transiciones. Banfield, no sé si mereció perder efectivamente 3 a 0 en un global, pero sí lo que tiene que ver con el resultado. A veces miente, a veces no, pero lo que importa es justamente eso. En un ratito va a arrancar Central Quilmes, 20, 30 horas, así que vamos a hacer toda la previa del equipo del partido de Rosá, que se va a jugar en Rosario. Y toda la fecha que se viene la vamos a desarrollar de a poquito, también con un análisis de lo que fue el partido, el primer partido de la final, no de la semifinal, mejor dicho, de la final de la Copa Libertadores, donde San Lorenzo empató 1 a 1 sobre el final nacional, logró el empate en Paraguay, así que se espera el partido a la vuelta del día miércoles. Acá en el Bajo Flores están armando tribunas, tubulares y cosas extra para poder agregar más gente. Mucha expectativa con todo este fútbol que ya ha arrancado, así que así estamos, así lo hemos visto, lo vamos a contar en este día viernes. Gracias, Lucho Luciano Castro nos está operando, María Clara Rosetano, mi nombre. ¿Todo bien, Pablo? Todo bien, muy bien, esperando el fin de semana plagado de fútbol. Estábamos ya ávidos de ver fútbol después del Mundial y de un tramo de receso lógico, así que estamos prestos para vivir un fin de semana a puro fútbol. Sí, además, sobre todo, arranca lindo, ¿no? Con tantos goles en una fecha, en un primer partido. Pero el índice general del torneo pasado era que cuando en los primeros partidos había muchos goles, el resto se caía. Pero espero que esta fecha no me pase lo mismo. Es que yo creo que se espera un torneo, por lo menos es lo que uno prevé, con muchos goles y equipos mucho más sueltos desde la propuesta futbolística. Porque pensemos, ¿cuál era la excusa de turno de todos los entrenadores y los jugadores? La presión por el descenso, por el promedio, no les permitía desarrollar una idea futbolística. Bueno, ahora tienen un año y medio, hasta diciembre de 2015, cuando en febrero arranca el torneo largo de 30 equipos, donde no hay problemas de promedio, por lo menos no tienen la urgencia de sacar puntos de manera directa. Con lo cual, se sacan un poco la mochila. Y espera uno ver más goles y más audacia en los entrenadores. Ojo con eso, porque muchos dicen, no, porque como no hay promedio... A ver, los puntos hay que sumar porque no se sabe todavía cómo va a ser el siguiente torneo. Hay todavía cuestiones a definir. No lo saben ni siquiera los que organizan el campeonato, así que imagínate. No importa, como no hay promedio y no vamos a descender, podemos perder todos los partidos. Tampoco, a ver, obviamente no va a estar en la cabeza de ningún dirigente ni ningún director técnico eso, pero tampoco tiene que ser tanto el relax como para decir, bueno, podemos ir probando. Lo que sí me da la sensación que este nuevo, estos 6 meses que se van ahora, díganle a los 6 meses transición al torneo, si quieren, lo que sí va a permitir que haya procesos. Digo, que a la tercera fecha necesariamente no se pida la cabeza de un técnico. Va a permitir que haya un poquito más de espalda para todos los técnicos. Y además está bueno porque estamos justo en una época iniciando un torneo donde tenemos, creo que, 5 técnicos nuevos. Sí, tenemos técnicos que, por ejemplo, Caso Jorge Almirón en Independiente, Coca en Racing, Gallardo en River, Carlos Mayor ahora en Godoy Cruz, Sensini en Atlético Rafaela. Y estoy pensando si me estoy olvidando de alguno. Cuatrochi en Quilmes, Defensa y Justicia también tiene el técnico nuevo, Darío Franco, y me sigo, Trollo sigue estando. Creo que alguno más, pero... Estamos, hasta ahí estamos. El resto son los mismos técnicos, pero digo, son 8, cuando no sé, me perdí los dedos, pero 7 u 8 técnicos nuevos es más, casi que la mitad de todos los equipos. Sí, el tema también, no solamente que haya nuevos técnicos, sino que cuál es la materia prima con la que cuentan. Porque me nombraste Atlético Rafaela, Defensa y Justicia, en el caso del equipo de Varela, va a debutar en la categoría y se va a tomar un tiempo para acomodarse. Uno imagina que, precisamente, ese tiempo que tienen de acá hasta diciembre del 2015, le va a permitir un plafón mayor con respecto a otras temporadas. Pero bueno, acá en el fútbol argentino no se puede dejar nada por sentado y esperemos que uno prevé y uno quiere que las cosas tengan un poquito más de perdurabilidad. Eso es lo que prevé uno en el arranque, ¿no? Sí, es lo que se espera, no es lo que suele pasar en el fútbol argentino. Este torneo, en el general, suele ser un poco más relajado desde ese punto de vista, porque lo que tiene que ver con los descensos siempre está a mitad de año. Pero esperemos que, como son seis meses nada más este torneo, que no sabemos si cuentan o no cuentan para un futuro, lo que estén de puntos. Pero sí es importante empezar a pensar un poquito más en todas esas cosas, para decir, bueno, me da un poco más de espalda a pensar, a poder estratégicamente plantear un equipo, sobre todo en los técnicos que, además, no tienen tanta... Digo, a un Gallardo que viene de salir campeón River, que viene con un mismo equipo, donde no hay cambios, donde no ha dirigido en el fútbol argentino, no se lo conoce, quizás, digo, el hincha de River quizás le va a tener un poquito más de dos partidos de espera, entre comillas, como se lo viene teniendo hace un año y medio el hincha de Boca Bianchi, pero no mucho más, digo, se pierden los amores cuando ya pasan a la parte de los técnicos. Muy enojado Gallardo, con la venta de Lanzini, se mostró bastante ofuscado en la compra de la prensa. No solo con eso, en realidad, no es en sí la venta de Lanzini, pero tenemos todo el programa para desarrollar bien el tema, club por club. Repetimos, entonces, Aquino, Tito Ramírez y Jerez Silva, los tres goles, los autores de los tres goles de Godoy Cruz, Antonio Tomba, frente a Banfield, en un ratito central y Quilmes. Vamos con las vías de comunicación. Así es, María, arroba metegol740 para comunicarse con el programa. En Facebook, metegolprograma, arroba guía.com, metegolprograma.blogspot.com.ar y en YouTube, metegolradio. Así es, si no nos llamás al 486-422-304861-3193 o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-3102. Allá venimos. ¿Querés auspiciar el metegol? Llama al 155-920-2901. Auspicio este programa. Sueños dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás. Andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores, 499-WILLE. Sueños dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frapuchinos, bocas y fristos. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4-6-3-6-2-8-0-2. 4-8-6-4-2-2-3-0, 4-8-6-1-3-1-9-3. O nos mandás un mensaje de texto al 156-321-3-0-2. Vamos, no, tenemos 15 minutos. Nos vamos a arrancar un poquito con River y después... Pero las podemos decir ahora también, ¿no? Esto es así, vos te vas a acostumbrar que yo voy haciendo y deshaciendo el aire. Por eso Lucho te advirtió y te dijo, no sabés dónde te estás metiendo. Nos estamos acomodando, no hay problema. Ahora lo estás entendiendo. No hay problema. En 15 minutos va a arrancar el partido entre Quilmes, que está visitando a Central, a Rosario Central, justamente en la provincia de Santa Fe. 20-30 horas, Andrés Merlos va a ser el árbitro. ¿Las formaciones? Sí, acá tenemos las formaciones de ambos conjuntos. Arrancamos por el local. El equipo de Miguel Ángel Russo, que va a alinear a Caranta, Ferrari, Acevedo, que será debutante en el equipo Canalla, Donati y Delgado, Medina, Musto, Domínguez y Aguirre, Abreu y Franco Niel. El conjunto Rosarino, por el lado del conjunto Quilmeño, que va a tener el debut de Pablo Cuatrochi en el banco de los suplentes, será Benítez, Gifo, Martínez, Joel Carly y Bontempo, Carrasco, González, Erick Godoy, Hiperdinger, Klusener, el ex-talleres de Córdoba, y Brian Sarmiento, el conjunto cervecero, para que a las 20.30, Andrés Merlos pite el inicio del partido en este segundo encuentro de la fecha inicial del torneo de primera división del fútbol argentino. Decís que Talleres descendió. Lo desmantelaron. Todos los jugadores de Talleres están desperdidos tanto. En los equipos de menor envergadura, entre comillas, y que no se entienda mal, del fútbol de la primera división, y en el Nacional también, Talleres se quedó casi que con los bolsillos vacíos. Bueno, le ha pasado como a muchos clubes a final de temporada, se han desmembrado, y en el caso de Talleres sufrió el descenso del argentino A, duró apenas un año la aventura en el Nacional B, y es un club grande, un club que a mi criterio tiene infraestructura y tiene apoyo para estar en primera tranquilamente, de hecho fue equipo de primera en varias oportunidades, en varias temporadas, pero bueno, está viviendo un mal pasar en lo económico y lo está pagando en lo deportivo. Sí, pero dentro de todo lo malo, en la Copa Argentina siguen bien estos octavos de final, así que bien también para el equipo cordobés. Ahora sí, hoy a mediodía hubo declaraciones... Ah, tengo... Bueno, después lo... Esto es así. Hoy a mediodía Marcelo Gallardo llegó a su primera conferencia de prensa previo a un partido de torneo. Un Marcelo Gallardo que hace tiempo lo venimos contando un poco como vienen siendo las relaciones entre Gallardo y sobre todo quien está a la cabeza de la Secretaría Técnica que es Enzo Francescoli. El otro día lo contábamos y lo decía, se les está escapando la tortuga. Es el comentario de Gallardo todo el tiempo y el enojo de Gallardo que vos hoy bien marcadas, que se deja entrever en realidad la molestia sobre todo como lo innecesario del apuro de su venta, porque lo que dijo es, o lo que a mí más fuerte que me ha quedado de sus declaraciones son, este jugador está para otra categoría, no está para irse a un fútbol, a una liga tan poco vista. Digo, es un jugador para... Y ahí estuvieron las respuestas de Lanzini. Antes de irse dijo, es un paso para ir a... Es un trampolín para ir a Europa. Pero, digo, esas declaraciones me quedaron, me sonaron muy fuertes porque todo lo que dijo hoy Gallardo fue un doble discurso, doble discurso no, un doble mensaje para la dirigencia. Que es, que en realidad Don Ofrio después se termina diciendo que está sorprendido por las declaraciones. Porque Don Ofrio no trata con Gallardo, a ver quién se encarga de mediar como la función de un manager es justamente esa, o de un secretario técnico es justamente esa, y es lo que hace Francescoli. Francescoli habla con los dirigentes y después habla con Gallardo y Gallardo le transmite sus inquietudes al manager. Bueno, Don Ofrio le contestó a lo que había dicho el muñeco Gallardo en conferencia de prensa y no entendía el enojo del exjugador de River porque la venta de Lanzini ya era algo que estaba previsto, era un jugador muy vendible. River necesita plata, uno no sabe si para comprar más refuerzos o para pagar las deudas, ningún club de fútbol argentino te lo va a decir abiertamente, sí, compro, vendo a este jugador por X cantidad de plata para saldar deudas. Lo más probable es que no sea así. Pero de todas maneras creo que lo de Gallardo es entendible en función del tiempo y de la proximidad del comienzo del campeonato. No creo que Gallardo no entienda perfectamente esta necesidad que tenía River en lo económico y Lanzini, que ya había tenido en un mercado de pases anterior la posibilidad de irse de River cuando estaba Ramón Díaz como entrenador y se abortó esa posibilidad porque el propio jugador decidió quedarse. Él vio en esta oportunidad que era el trampolín para pasar, como dijo Gallardo, a una liga mucho más importante, de mucho más relieve, a una liga europea. Y creo que Lanzini tiene las condiciones como para jugar, tal vez en el fútbol de Portugal, me imagino, en el fútbol de Francia. Eso se verá más adelante. Pero de todas maneras creo que lo de Gallardo tiene más que ver con la proximidad del campeonato y no tanto con el tema de la necesidad que tiene River de vender y de la posibilidad de Lanzini, que es un jugador muy vendible en cualquier circunstancia y sobre todo cuando River viene de salir campeón y una de las figuras fue Manuel Lanzini. Eso era lo que también iba a destacar en algún punto. Vos mencionaste esa oferta que había tenido en su momento antes de que River salga campeón. Él decidió quedarse para pelear un lugar. Yo lo hablé con él en su momento y lo explicó. La oferta era mayor que la que, por lo que lo vendieron esta vez. Digo, me llama la atención eso. ¿Cómo es posible que un jugador después de salir campeón haya tenido una oferta menor a la que tuvo antes de ser campeón y lo vendan? Bueno, y en su momento también lo pensaba con una de estas últimas ventas que hubo, no de Correa, pero ¿quién fue el último chico que vendieron así en una venta muy fuerte? Me sale, me estoy quedando con Martínez porque es la oferta, pero es en pesos la del Piti Martínez. Que la rechazó Huracán por el momento. Sí, bueno, ahora cuando me salga el nombre lo voy a decir. Y estaba pensando, era un jugador que la oferta era menor, era mayor, perdón, a la que habían hecho por Valanta. Y River la estaba considerando cuando era un... Y ahora lo voy a buscar porque me estoy volviendo loca, pero un jugador que viene de salir campeón, que tiene un proyecto a futuro, que estuvo en el Mundial, que está en su selección, que es tenido en cuenta en todos lados. ¿Lo vas a vender por menos plata que un Correa? Voy a decir Correa porque no me está saliendo el nombre, pero ¿lo vas a vender a menos plata que un Correa? Que tendrá todas las condiciones que tiene, pero el plus de jugar un Mundial, de estar en tu selección, de ser tenido en cuenta, de ser más joven, no vale en algún punto. Sí, recordemos que la venta no fue por 6 millones, eso es lo que le va a quedar a River limpio. La venta fue por 10 millones de dólares. De todas maneras, yo creo que depende también de los momentos, las circunstancias. Hoy Europa no está pagando como pagaba hace 10, 15 años por un jugador. Sobre todo que Lanzini para el mercado internacional todavía es un jugador ignoto y no muy conocido. No paga a los clubes de acá, porque sí los pases entre, digo, el pase millonario que se estaba manejando, que finalmente después el club francés se termina quedando afuera por Di María, era un pase de, chicos, una suma que no existe. 10 millones de euros por el préstamo, que finalmente el Paris Saint-Germain abortó y decidió no comprarlo. La venta de, cualquier venta o cuando se pide cotización o lo que sea, de Messi, de Cristiano Ronaldo, está bien, estamos hablando de jugadores de otro nivel y de un montón de cosas, pero digo... Y con otra moneda, acá manejamos pesos. Estamos de acuerdo, pero a eso voy, el otro tipo de ofertas existen para Europa, cuántas veces lo han, digo, y que esto pasa en el fútbol argentino, lo venden o lo dan a préstamo a un club y le dan los derechos a otro club y a partir de ahí sí se hacen las ventas. Digo, ha pasado en River en la época de Aguilar y lo hemos visto muy cercano en este fútbol. No es una sorpresa, pero pasa para algunos, no llega para todos. River va a jugar el día domingo en el último turno, 9 y media frente a gimnasia. ¿Querés escuchar un poquito la palabra de Gabriel Mercado? Dale, escuchamos al defensor de River. Bueno, Gabi, primero, bueno, es el mediodía. Y te quería preguntar, ¿cómo estás para el domingo? ¿Cómo te vas recuperando? Bien, bien, sí tuve una serie de complicaciones, pero por suerte ya estoy recuperado, así que voy a trabajar de la par de mis compañeros para estar a disposición del entrenador. Y en lo personal, ¿cómo lo vivís? Digo, hoy se te vio haciendo fútbol ya como a disposición para estar en un primer equipo. Sí, tal cual, esa es la idea. Voy a prepararme esta semana para llegar al domingo con posibilidades de jugar, porque realmente hay los senadores que lo deciden, pero uno va a dejar por lo menos a estar tranquilo que puede estar a disposición del grupo, que era lo que uno pretendía. Ajá, no digo preocupación, pero ¿cuál es tu palabra respecto a esto que quizás nos lleven los refuerzos que están buscando? No, bueno, eso no es un aspecto que quizás a nosotros tengamos que dar una opinión, sino en lo que estamos acá tratar de sumar, de saber que, bueno, venimos a ser campeones, pero que hay que mantener esa obligación de que este club tiene que ser protagonista. Este grupo lo tiene muy bien claro y vamos a trabajar para eso. Ahí, digo, se espera quizás más llegada dentro de lo que tiene que ver con la delantera. No tanto en la defensa, en eso están tranquilos que no va a venir alguien, pero sí quizás la salida de balanta. ¿Cómo los tiene eso? Bueno, es esperarse porque es un jugador que tiene mucho futuro, que viene en un nivel superlativo desde que él debutó, viene de participar en un mundial con lo que se sumifica, entonces es lógico que los clubes se bloquean, se jueguen en él. Así que, bueno, si se va, obviamente para nosotros es una alegría enorme porque no se quiere decir que el equipo usa las cosas bien y que él en lo personal también trabajó mucho para Lolares, así que obviamente le vamos a decir lo mejor y si no, si le toca quedarse acá, que bueno, siga haciendo las cosas como le viene siendo, que realmente las gracias a los gobiernos. Gaby, bueno, a la plata el domingo. ¿Ha visto gimnasia? ¿Qué opinión tenés del equipo de troleos? Sí, es un equipo muy duro desde que le tocó ascender, mantuvo ahora la base, quizás ahora se le ponen algunos poderes, pero es un equipo agresivo que cuando tenés que ir a la plata, bueno, ahora no se juega en su cancha, sino en el estadio único. Es un equipo muy duro, sabe a lo que juega, presiona mucho y tiene buena preparada, entonces bueno, nosotros tenemos que estar atentos, tomar esos recaudos, pensar que nosotros somos un equipo que es duroso y que vamos a tratar de ser protagonistas en esa cancha y de crear situaciones un gol que es la mejor manera de poder crear goles y ganar el partido. Bueno, Gabriel, ¿es efectivo? ¿Cómo? Las expectativas son las mismas que fueron en el semestre anterior, ser protagonistas en la competición en que el club participa. Así que bueno, eso va a ser la idea, llegar al torneo, al final dos chances, en la Copa Sudamericana con Antonio participar e ir avanzando de fase y lo mismo en la Copa Argentina, pensar objetivos cortos, pero que el equipo vaya creciendo, vaya siendo importante y que vaya siendo importante. ¿Qué diversión va a ver con Gallardo? Distinto al de Ramón Dígras, más allá de los nombres, porque hay casos de Kabenagui, de Colesiones, el de Keogutierre, que no van conectada, más allá de los nombres. Sí, la idea de un entrenador nuevo, seguramente vamos a tratar de ir, ya se ve, por ahí no tuvimos mucho rodaje, pero en el partido con Ferro, bueno, ahora tuvimos un equipo que puede participar, pero tratar de llevar a cabo la idea de Marcelo, que es presionar bien alto, ser un equipo agresivo, un equipo corto, y que siempre piensa en el arco rival, así que vamos a tratar de llevar a cabo lo más rápido posible esa idea y de que se reflejara el trabajo. Algunas cositas que fuiste dejando que me quedaron fue mantener este equipo, plantel campeón, y por otro lado, las tres competencias. Digo, como no te preocupaban las incorporaciones, pero, ¿pensás que River tiene plantel como para estar en las tres competencias peleando? Sí, yo creo que este equipo está preparado para eso. Si vienen refuerzos, obviamente, bienvenido sea. Este grupo siempre recibe bien a la gente que se acerca y que, bueno, si no vamos a trabajar con esta gente que está, que nosotros todos queremos pelear por un lugar, queremos participar en todos los partidos que nos toque jugar y, bueno, lógicamente, tener un buen nivel porque, bueno, el entrenador quiere sacar lo mejor de cada uno y que entiendo que estamos van a tratar de hacer lo mejor para ahí está, pasaba la palabra de Gabriel Mercado. A mí lo que me preocupaba o me interesaba saber era justamente esto, ¿no? Se cree capaz desde la visión de plantel para afrontar las tres competencias y eso en algún punto me parece que el hincha lo tiene que dejar tranquilo. Sí, seguro, seguro. Y además creo que, y volviendo un poco a lo que decía Gallardo, definir el estilo de juego a partir de los jugadores con los que va a contar para la temporada. Eso es fundamental en cualquier entrenador, en cualquier equipo, de cualquier deporte, saber qué jugadores va a tener a disposición y a partir de allí definir una línea de juego. Así es, no confirmó el equipo Gallardo, las dudas pasan ahora por el mediocampo para reemplazar a Lanzini. Bollé para mí es titular, lo venimos diciendo hace una semana pero lo seguimos repitiendo. Mañana va para el equipo, vamos a ver si nos podemos dar una escapada, a ver, va a ser a puertas cerradas, pero bueno, el periodismo siempre se las arregla para todos. Tiene chances Pisculici de ser titular a partir de la vida de Lanzini. Dentro de las soluciones es eso, pasa que para mí desde lo táctico el reemplazo que entre va a hacer que se cambie el esquema porque Lanzini quizás estaba mucho más solo en una tercera línea dentro del mediocampo y Pisculici estaría un poco más retrasado en una delantera, en realidad no sé si lo veo tan armador clásico como se lo podía dejar a Lanzini. Pero en realidad para mí dentro de eso también River tiene una salida en el vestuario, en el plantel, hay que ver si la termino usando, que es Tomás Martínez. Tomás Martínez es un enganche clásico en ese sentido y me sorprende todavía que no lo haya incluido Gallardo, pero bueno, paso al paso y tiempo al tiempo dicen. Acaba de arrancar nomás entonces ¿nos repetimos las formaciones de Central? Cómo no María, el equipo Quilmenio dirigido por Pablo Cuatrochi en su debut en el banco de los suplentes es Benítez, Gifo, Martínez, Joel Carly y Bontempo, Carrasco, González, Eric Godoy, Hiper, Dijen, Klusener y Sarmiento y por el lado del equipo Canalla de Rosario Central, Caranta, Ferrari, Acevedo, Donati, Delgado, Medina, Musto, Domínguez y Aguirre, Abreu y Franco Niel, Andrés Meroz es el árbitro, apenas un minuto de juego en el gigante de Arroyito están igualando 0 a 0 y recordemos que Godoy Cruz a primer turno le ganó a Banfield 3 a 0. 4, 8, 6, 4, 2, 2, 3, 0, 4, 8, 6, 1, 3, 1, 9, 3 o nos manda su mensaje de texto al 15, 6, 3, 2, 1, 3, 0, ya está Lucho, ahí venimos. Transmite Radio Rebelde AM 740 Nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar Espacio Publicitario ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina Camina Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800 666 3300 Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Espacio Armenio Los sábados de dieciséis a diecinueve horas con la conducción de Sergio Valequian por Radio Rebelde AM 740 Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar Te invitamos a recorrer Juntos la Patria Sábados de catorce a dieciséis Recorriendo la Patria Un programa de intercambio cultural Idea y conducción Blanca Liliana Mazacote Producción general Guillermo Aguilar Recorreremos Juntos la Patria a través de sus historias su poesía sus costumbres su cultura y la buena música latinoamericana Voy andando los caminos del pueblo americano Compartiendo costumbres recorriendo la patria la patria americana Recorriendo la patria todos los sábados de catorce a dieciséis aquí en tu radio AM740 Radio Rebelde Desde la cuesta del portesuelo mirando abajo parece un sueño un pueblito aquí otro más allá y un camino largo que baja y se pierde un pueblito aquí otro más allá y un camino largo que baja y se pierde Pregón de mi tierra el nuevo CD de Marcos Cardoso el tapadito catamarqueño doce temas con alma a la tierra de la Virgen del Valle una voz y un canto al paisaje de Catamarca y al país entero temas propios y de otros autores podés adquirirlo llamando al 155 113 6572 y en www.facebook.marcoscardoso.ar show en general peñas y fiestas para su contratación llamar al 155 113 6572 fin espacio publicitario transmite Radio Rebelde AM 740 nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar 4223048613193 o nos mandás un mensaje de texto al 156 321 1302 00 Central Quilmes 4 o 6 minutos no veo porque me cambiaron una tipografía muy extraña tiene no tan visible pero bueno repetimos entonces también Godoy Cruz Antonio Toma ganó 3 a 0 en este primer partido de esta fecha que tiene partido va a ser como a cuenta gota la fecha dos partidos hoy uno mañana porque pasaron el partido de Arsenal para el lunes tres sí el día domingo como si fuese un domingo normal entre comillas dos el lunes y a postergar el miércoles se juega el partido y postergado el de San Lorenzo así que va a ser como de agotitas esta primer fecha mañana defensa y justicia frente a Racing el día domingo independiente Atlético de Rafaela Boca New West Gimnasia River los tres más completando con Racing siempre que hace el sábado la última fecha el último horario los cuatro más importantes Arsenal Estudiantes Tigre Vélez y Lanús Belgrano San Lorenzo pospuso su partido frente a Olimpo por eso Olimpo se fue a jugar un amistoso frente al equipo uruguayo digo pensando en Peñarol que se pospuso en su momento frente a River bueno encontró algún reemplazante en el medio hubo declaraciones de Bianchi un poco más conciliatorias digamos sí más de cohesión iba estaba buscando como una palabra que fuese más lo vi como lo noté como más bueno ya está ahora que se fue digo como y también para analizar como a partir de la salida de alguien que es tan importante porque en su momento digo lo estábamos analizando así como hay técnicos que sacan presión a mí me parece que Riquelme en su momento sacaba absorbía la presión de todo lo que lo que rondaba el mundo Boca ahora me parece que Bianchi estuvo o tiene que estar en una posición mucho más activa que para mí es la que tiene que tener siempre un técnico no avalaba lo que pasaba con Riquelme y a partir de ahí bueno más vamos de a poquito está más relajado y me gusta este Bianchi esperemos a ver lo que pasa con los resultados mostró un buen ánimo tengamos en cuenta que Boca viene de quedar eliminado en Copa Argentina un torneo menos por el cual disputar y el crédito tiene en la barra de energía tiene un poquito menos que antes esperemos ahora cuando comience el campeonato el domingo pero está con la flechita verde para arriba aunque esté en amarillo o está con la flechita para arriba pero no tiene el plafón que tenía hace un año él lo sabe y por eso creo que creo como nunca en Boca ni en ningún otro club incorporó jugadores después veremos si los jugadores que incorporó le dan un rédito y en función colectiva arman un Boca homogéneo y que realmente pueda seducir a sus hinchas porque hasta ahora como veníamos hablando el otro día Boca en un año y medio bajo la conducción de Bianchi ha jugado realmente muy mal y se ven los resultados se refleja en los torneos incluso también un equipo entero digo más de 15 jugadores si no estoy mal en las cuentas 8 jugadores en total pero 15 con el tema de este torneo pero si en el año y medio son más de 15 si sumamos todo el año completo el año y medio completo si fueron en total 15 aproximadamente pero a lo que iba es que por ejemplo el domingo el único que va a ser titular desde el arranque de las nuevas incorporaciones es Federico Carrizo el ex Rosario Central precisamente pero está bueno el concepto también que deja en claro hoy Bianchi un poco tarde pero que deja en claro hoy Bianchi es los refuerzos son justamente refuerzos me vienen a a sumar a mi equipo Bianchi tiene un equipo que lo empezó lo terminó de encontrar entre comillas al final del torneo pasado donde termina mágicamente saliendo segundo y a partir de ahí se estabilizó y está bueno este concepto porque a veces nos olvidamos de las incorporaciones 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 en realidad son tipos a veces tenés más opciones y ahí sí podés pensar en rearmar un equipo como lo han hecho muchos clubes en el caso Racing pero en realidad son para sumar a un equipo donde uno se supone que ya está más y es un mismo técnico entonces no es tan no está mal que dentro de la formación titular el único de los refuerzos sea uno porque si uno busca solución ahora que después el resto juegue en algún momento que empiece a pedir pista y juegue tampoco vamos a decir que los trajimos solamente para pagarles el sueldo y ganar alguna comisión en el medio pero me parece que está bueno pensarlo desde ese lugar pero la idea de Bianchi creo que es ir precisamente a los nuevos ir insertándolos de a poco pensemos Andrés Chávez el ex Banfield se incorporó hace muy poquitos días al plantel profesional Caleri tuvo la mala suerte de que se lesionó en la semana y no va a poder estar disponible y bueno y así César Meli el ex Colón también se está poniendo a tono en lo físico y en lo futbolístico creo que Bianchi siempre fue un entrenador que no mandó directamente a la cancha apenas llegó sino que le daba el tiempo como para ponerse a tono y eso también le da una confianza diferente al jugador que llega ¿no? Sí sí está bien y también el caso hay que ver qué termina pasando pero el caso que yo me pregunto hay tres tres puestos o tres jugadores que me pregunto cómo van a cómo van a reaccionar o cómo les va a ir primer caso Carrizo que termina haciéndose uno que puede hablar con colegas que están en boca que se hace dueño en todas las prácticas de fútbol de este equipo que es el que más participa que el que más está es lógico igual para mí por la posición que ocupa en la cancha digo es un jugador que tiene mucha más o desde el lugar o desde lo que lo hemos visto en central de más ida y vuelta de mayor participación de mayor trato con la pelota me preocupa me preocupa me pregunto cómo van a hacer tanto su actuación a la que le pongo una ficha más me pregunto qué va a hacer de la vida de Castellani dentro de este equipo si es que va efectivamente poder reemplazar desde lo táctico a Riquelme que me parece que dentro de lo que hay es quien podría generar o cumplir esa función y qué va a pasar con Mariano Echeverría Mariano Echeverría llegó libre de Arsenal de Sarandí casi digamos de regalo entre comillas que se entienda bien lo que digo y creo que hasta el propio Echeverría le sorprendió que Boca lo pueda contratar de todas maneras volviendo un poco a lo táctico sorprendido no 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 pero digo creo que fue lo último en los últimos días se dio lo de Echeverría igual se venía hablando hace rato sí pero digo creo que había que ser muy optimista en el entorno de Echeverría para pensar que iba a llegar a Boca en este momento más cuando Boca ya había incorporado a todos los jugadores que había pero por qué no por eso digo me pregunto o me genera una incógnita alrededor de esto digo Castellani podrá cumplir esta función Echeverría podrá efectivamente hacer lo que no hizo o no supo hacer ni Chiqui Pérez ni Burdizzo digo a eso voy con la incógnita digo me da la sensación que tiene todas para junto o en una dupla con Catarías poder ordenar un poco la defensa de Boca bueno de arranque va a ser Lisandro Magallán el que juega el domingo a partir de la lesión de Forlín y por delante de Echeverría hay Chiqui Pérez por ejemplo el propio Magallán bueno Forlín ahora está lesionado pero es el habitual titular para Carlos Bianchi y volviendo un poquito a lo de la táctica creo que se va a ver un Boca totalmente diferente por lo menos en la idea del entrenador con un 4-4-2 mucho más versátil mucho más directo a partir de que no tiene a un Riquelme que le manejaba el mediocampo de la manera que lo hace Riquelme y la clave es Carrizo es la verticalidad de Carrizo creo que se va a ver mucho juego por los costados con la velocidad de Carrizo bueno Castellani va a arrancar en el banco de los suplentes el domingo pero creo que se va a ver un Boca mucho más vertical y no tan de laboratorio como lo tenía con Riqueno y por eso vamos a ver un poquito más de vertiginosidad si se me permite la palabra que me hace acordar mientras vos lo decías se me vino a la mente digo la formación del equipo de Bianchi que uno más conoce Esqueloto y Palermo y se me vino a la mente por eso está Meli por eso también los 9 o la característica de 9 que incorporó porque efectivamente la forma de jugar de Bianchi o lo que a Bianchi le gusta todos los técnicos en Boca en estos últimos años se sintieron forzados a jugar con un esquema porque estaba Riquelme pero ahora sin estarlo tiene la posibilidad de jugar como Bianchi nos acostumbró a que él jugaba con un Esqueloto que era más vertical que se metía por todos lados que podía bajar y hacer una banda y un 9 de área bien claro que sería Meli que sería ahora vamos a dar la formación pero pensándolo más desde ese lugar que Boca va a ir mucho más por el costado Hoy lo dijo Bianchi se va a ver un Boca muy parecido al 2003 no sé si te acordás que en el 2003 Bianchi perdón Riquelme no estaba en el plantel Quiero que sepan que esa parte no la escuché de la conferencia Exactamente y parece que nos entendemos con Bianchi Boca se va a ver un poquito más parecido al 2003 donde a Matías Donet va Taglia estaba Cassini estaba Caña no había un organizador de juego como si con Riquelme por eso y con respecto al 9 va a jugar Emmanuel Gigliotti ahora vamos a dar la formación completa pero en la idea del entrenador era Jonathan Caleri un jugador que si bien es delantero no tiene las características de un centro atacante que esté esperando en el área como Gigliotti como el propio Andrés Chávez que todavía no está a disposición de Bianchi me parece que Bianchi tenía mucha razón con eso de esperemos ver un Boca más parecido al 2003 que lo que fue en el 98 o 99 cuando se inició en el club así es entonces la formación que la confirmó este Bianchi me gusta ahora me emociona un Bianchi que a diferencia de los últimos tiempos confirmó la formación con 48 horas de antelación antes se esperaba hasta los últimos instantes cómo cambian las cosas en los clubes y a ver si se empiezan a dar cuenta de efectivamente quién maneja debe ser el buen humor que ha tenido hoy Bianchi y por algo también hay buen humor no nos dejemos pensar que todo tiene que ver una forma de manejar un plantel tiene que ver con algunos cabecillas muchas veces no nos dejemos engañar los 11 que van a enfrentar a Newell 18-30 arbitraje de Federico Belligoy en la bombonera Orión Grana el Cata Díaz Lisandro Magallán que viene de su préstamo en Rosario Central va a reemplazar a Forlín lesionado y Nahuel Zárate que va a reemplazar al lesionado de Manuel Insuba que sufrió un desgarro contra Huracán en Copa Argentina mitad de la cancha Herbes por la derecha Gago Federico Carrizo por la izquierda y en el centro campo va a jugar Federico Bravo había dicho Gago y Herbes más el ex Rosario Central y adelante la dupla Martínez y Gigliotti ahí estamos ahí pasaba entonces el equipo de Boca para recibir a Newell Soboes de Rosario un partidazo a ver desde la previa pensando en lo que propone Bianchi y teniendo el último antecedente de Newell por la Copa Argentina donde terminó perdiendo su partido frente a Talleres justamente pero fue un partidazo señores la verticalidad que tiene Newell también es clara entonces ante dos esquemas tan de ida y vuelta uno espera un equipo mucho más movido un partido mucho más movido y no tan trabado en el medio de la cancha esperemos que termine dándose ¿no? 4-8-6-4-2-2-3-0 4-8-6-1-3-1-9-3 o nos mandás un mensaje de texto al 15-6-3-2-1-3-0 ya venimos ¿querés auspiciar en Metagol? llama al 15-5-9-20-2-9-0-1 auspician este programa sueños dorados los mejores colchones con resorte todas las medidas almohadones almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador lo que necesitas para el bebé lo encontrás andadores cunas catres de baño con 12 modelos de bañera acercate a las flores 4-9-9-Wilder sueños dorados 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito café del bosco el placer de disfrutar el café de todos los días frappuccinos bocas y fristos recoleta 4-8-2-6-6-6-8-2 librería Giraud el libro que buscas lo encontrás en librería Giraud toda la variedad de textos en sus dos direcciones historia infantiles y principalmente deportivos paraguay 4-296 esquina armenia coronel díaz 1-492 esquina paraguay amv la mejor tecnología en porteros eléctricos fabricación de frentes estándar y especiales distribución y reparación 4-6-3-6 2-8-0-2 4-8-6-4-2-2-3-0 4-8-6-1 3193, si no nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302, 20 minutos de este primer tiempo, Rosario Central y Quilmes empatan 0 a 0, ya ganó Godoy Cruz su primer partido y tenemos 5 minutos para hablar, si querés 2 y medio y 2 y medio, vemos cómo lo distribuimos, de Racing que va a jugar su partido también el día de mañana frente a Defensa y Justicia y de Independiente que vuelve a la categoría para después hablar 5 minutos de San Lorenzo, así está. Un Racing que inscribió cabegráficamente a Carbonero, no creo que llegue. No, 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 si viene a jugar a la Argentina va a jugar en River, River no lo anotó pero tiene una explicación, el libro de pases que cerró el día jueves es de jugador de club a club, se puede anotar a un jugador libre, caso River anotó a Aymar, pero en realidad es de club a club, el jueves que viene cierra el libro de pases para jugadores libres, con lo cual podría estar anotado ahí, como también si Boca no cerraba a Echeverría y lo cerraba pasado mañana, lo podía anotar el día jueves, porque a los jugadores libres efectivamente, es una semana más tarde el libro de pases. Riquelme aparentemente jugaría mañana contra Bocos Unidos, palabra en la concentra, pero bien, Racing va a ser mañana su presentación digamos que casi ideal. Siempre las presentaciones de Racing son a grandes luces, en las grandes marquesinas y después terminan... Juego de visitante igual, la última gran marquesina era de local. Sí, pero de todas maneras creo que es una buena oportunidad para ver al equipo de Diego Coca que dijo estar muy conforme con los refuerzos y también con el momento en el que llegaron porque a veces llegan muy sobre la hora y no tienen tiempo de ensamblarse en el equipo. Y me gusta la idea de Coca de jugar por abajo, ya se vio en Godoy Cruz, en el propio Defensa y Justicia va a debutar en Racing ante su ex equipo que lo ascendió la temporada pasada, por eso es un partido que es para sentarse a verlo con atención porque Defensa y Justicia de tan buena campaña que le permitió ascender a primera división y un Racing que se preparó para ser la vedette del campeonato para mí a partir de los jugadores que incorporó Diego Milito, ni más ni menos. Diría que la primera estrella, la actriz, el papel protagónico y todo. Exactamente. Aunque no le gusta mucho que lo digan, pero bueno, es una realidad que también uno tiene que decir, pero históricamente a mí me hace acordar estos últimos tiempos de Racing a los últimos 3 o 4 años que había pasado Colón. Colón de Santa Fe durante 3 años, cada vez que arrancaba el torneo todos decíamos Colón se reforzó muy bien, ojo con Colón, ojo con Colón. La vez que Colón peleó el torneo, que fue el torneo pasado, fue cuando efectivamente nadie esperaba nada de Colón. Entonces Racing hace, desde que yo lo empecé a cubrir, que serán casi 5 años, ojo con Racing, ojo con Racing, ojo con Racing. De a poquito fue creciendo en incorporaciones y termina siempre el palito quebrándose. Y en el caso de Independiente, que va a tener el debut de Jorge Almirón, el domingo 15-15 ante Atlético Rafael en el Libertadores de América, que incorporó, entre otros, a Germán Montoya, que va a ser suplente del Ruso Rodríguez. Hay que ir. A ver, me parece que es una oferta que no se puede dejar pasar muchas veces, pero la verdad que Germán Montoya para mí fue el mejor arquero del torneo pasado. Y digo, podría haber. Pero está el Ruso Rodríguez, ¿qué? Se ganó un puesto hace más de un año. No, estamos a acuerdo, pero no es por el lado de Independiente, es por el lado del jugador. ¿Vas a ir a toda costa a un club grande? No es el mismo caso que Charini, porque a Charini quizás de última puede darle un poco más de vitriera o sacarse el gusto ya con treinta y pico de años. Pero Montoya me parece que es de un muy buen presente, muy visto, porque también es eso, a Charini quizás no se lo vio tanto como se lo vio a Montoya, aunque para mí Charini es un muy buen arquero. Tiene muy buena temporada en Instituto, hace varios años que estaba en equipo corredorés. Pero lo que digo es, ¿hasta cuándo relegás lo deportivo para estar en un club grande? Muchas incógnitas en esta primera fecha, porque hay muchos jugadores nuevos, entrenadores que debutan, entonces hay que darles un tiempo como para que se acomoden. Pero en la previa están lindos los partidos de primera fecha. Sí, sí, hay que ver entonces esto, cómo termina moldándose. Por el lado independiente, también, digo, dentro de lo que tenemos el presente más reciente, es el partido también de Copa Argentina. Ante Belgrano. Donde se vio un independiente que desde el juego no era lo mejor, pero también había que tener en cuenta que Almirón llegó hace muy poquito. A partir de la llegada de Almirón es que llegaron los refuerzos, también por eso digo, ojo, no nos vamos a poner a decir que está en un equipo que ya estaba armado ni nada, es un equipo que se está probando recién ahora, así que hay que ver qué termina pasando. Ante el debut del Rafaela de Néstor Sensini. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el equipo santafesino, que recordemos que la temporada pasada, precisamente ante Colón de Santa Fe, en ese partido, en ese duelo en Rosario, se salvó el descenso en el último encuentro. Así es, en un partido de desempate frente a Colón, por la mínima diferencia, en un partido muy particular, un atlético que tiene también mucho recambio. Digo, dentro de lo que estamos viendo, me da la sensación, ¿no? Estamos, y voy a agarrar esto para ver los partidos. Godoy Cruz, bueno, justo Godoy Cruz-Banfield no es el caso, porque Godoy Cruz tuvo mucho recambio y Banfield no. Independiente Rafaela, los dos con mucho recambio en el equipo. Boca-Newels, los dos más o menos similares, en comparación a las temporadas pasadas. Pero Newels mantuvo bastantes jugadores de la temporada anterior. Sí, Boca dejó ir, pero no tanto en el equipo titular. Exactamente. A eso voy, dentro de eso. Lo mismo que Gimnasia River. Exactamente. Más o menos los mismos equipos que veníamos viendo en las temporadas pasadas. No, me llamó justo la atención, estaba pensando en voz alta, y digo, ¿cómo estamos viendo los partidos donde todos recambios, están todos juntos? Así que de eso... Como pasa siempre en el inicio de cada temporada. Eso podemos esperar un montón, de esos partidos los más lindos. Y pensemos que el mercado de pasas europeo cierra a fin de mes, o sea, todavía hay como tres semanas como para esperar que alguno se pueda vender. Sí, el tema es que después no se van a recomponer, pero bueno. Ahí está el problema. Tenemos chiquitito, chiquitito para hablar de San Lorenzo. No, sí, ya sé que son tres, por eso digo el chiquitito. San Lorenzo, no son tubulares. Voy a explicar lo que son esas plateas porque están diciendo tubulares, tubulares, tubulares. No. Lo que están pensando que todavía lo tiene que aprobar el organismo de seguridad. Hoy se estaba armando para que el organismo lo pruebe y de aprobarse es que se va a terminar de hacer. A ver, son así como uno va caminando por la calle y hay andamios, bueno, son como andamios, como tribunas. La típica película de Estados Unidos donde están las tribunas con los fierros, como si... Bueno, eso en chiquito, alrededor, al lado de una de las plateas, no la de los bancos, la de enfrente, no sé los nombres. Sí, y cuando uno mira las transmisiones de los partidos en cancha de San Lorenzo, la que está... Justamente claro, ahí está. Enfocando la cámara, sí. Como si fuesen unos asientos, ahí como si fuesen esas tribunitas, pero en chiquito. Tal cual. Se estaban hoy armando en el estadio para aprobar, para que las apruebe el organismo de seguridad y a partir de su aprobación es que se van a construir. No van a ser más de mil lugares, novecientos y monedas, no mucho más. Pero bueno, dentro de toda la gente que estaba esperando diez colas de cuadra, por lo menos dos cuadras más, metés. Y muy chiquitito en lo deportivo. ¿En cuánto puede influir en la serie ese gol sobre la hora del equipo paraguayo? Cuando San Lorenzo tenía prácticamente liquidado el partido y ya muchos daban como sentado que San Lorenzo iba a hacer, no digo un trámite, pero sí con mucha facilidad el partido de revancha. Ese gol sobre la hora cambió mucho. Mucho. Mucho porque yo recordaba el último partido que estaban jugando contra Bolívar. San Lorenzo ya había ido con un 5 a 0, pero no importa. En el último, también en la última jugada, Bolívar le termina convirtiendo. Digo, es una desatención que está teniendo en los últimos partidos San Lorenzo como una constante que me parece que lo va a tener que ver mucho el árbitro, el técnico. Bausa va a tener que prestar mucha atención. Él en su momento, después de Bolívar, a pesar de haber clasificado a la final y todo, estaba muy enojado justamente por eso, por la desatención en la última pelota. Y eso es lo que hizo que el otro día terminen empatando. De todas maneras, creo que San Lorenzo tiene todo para salir campeón porque es muy superior al equipo de Paraguay y lo demostró en gran parte del encuentro de ida. Sí, pero ojo, porque las contras también te vienen, tenés que estar muy firme desde lo defensivo y el otro día también el error llega de Fontanini, que queda un poco pagando en ese gol. Y te puede pasar, porque hoy por hoy Fontanini es titular porque Cheto no llegaría todavía, se va a probar mañana. Y Piatti, que no va a poder jugar por la cuestión ya consabida de su pase al fútbol de la Major League Soccer, se prepara Pitu Barrientos como el principal candidato a sucederlo en el once inicial. A mí me gustaría también, yo creo que la duda también está con Verón. Es una de las posibilidades también, pero creo que el Pitu Barrientos por característica y porque ya ha jugado. Para plantear un esquema un poco más de tener la pelota. Exactamente. De no hacerlo tan vertical, sí. ¿Esas son las novedades? ¿Algo más para votar? No, por el momento no, nos preparamos para un fin de semana.